Buenas tardes. La verdad que sigo emocionada todavía. Es el sueño hecho realidad. Toda familia, no es cierto, desea tener su casa. Y bueno, nosotros como los otros chicos también ven sus sueños hechos realidad. Estoy muy feliz, realmente muy feliz, con ganas de ya mudarme. Ya hoy estuvimos esta mañana trayendo algunas cosas. Así que, bueno, quiero agradecer a esta gestión, al señor Jorge Plasensotti, por hacer, no es cierto, realidad nuestro sueño, el sueño de muchas familias. Así que, muchísimas gracias, gracias de corazón, porque veo a mis 50 años nuestro sueño hecho realidad. Nuestro sueño de poder tener nuestra casa propia. Así que estoy feliz, muy feliz, y espero poder traer todas mis plantas, que tanto quiero. Y que yo sé que molesté a todos mis hijos, a mi familia, todos estos días repitiendo mil veces los mismos. Pero es la emoción, la emoción que realmente tengo por tener mi casa propia. Un beso grande. Muchas gracias, Jorge. A todos, a todos, muchas gracias. Y bueno, espero que estar prontito acá, no es cierto, ya habitando la casa. Muchas gracias, chicos, y buenas tardes. Gracias.